...de la religión, la femia, había que censurarla, no había que censurarla. Hay que ir a hablar que hable. Porque pronto, esto no tiene nada que ver, yo hablo como representante de la Fundación Argentina del Mañana, esta es una visión totalmente apartada de la narración evangélica, totalmente apartada de la realidad histórica, basada en una obra de Nikos Kazantzakis, que en su momento fue condenada por el Papa Pío XII como peligrosa para la fe, y que además cuyo director, que ahora se pretende que es una persona de profunda espiritualidad y hasta un gran católico, públicamente, Martín Scorsese, ha afirmado su profunda aversión a la Iglesia Católica, a sus dogmas, habla de San Pablo Apóstol como un impostor, y lo vemos en esta película, que usted tuvo el buen tino, grondona, de no mostrar las escenas más crudas y más chocantes a la fe. Es una blasfemia porque contiene un gravísimo error teológico. El gravísimo error, para resumirlo, es que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, nuestra Santa Madre, la Iglesia, nos enseña que Jesucristo fue verdadero Dios y verdadero hombre, pero Él nunca dudó de su misión divina y su naturaleza era perfectísima, santísima, nunca tuvo una inclinación al pecado. Esto corresponde a una nueva teología y me parece importante destacar que el mismo Jerez no dudó en declarar en un programa de televisión que el cristianismo, presten atención, el cristianismo había nacido cargado de mitologías. Esto lo dijo el señor Domingo de Inúbila el 3 de septiembre pasado. Para él el cristianismo nació cargado de mitologías y que en su visión muy adulta, por cierto, como ahora es necesario ser adulto para ver esta película, en su visión muy adulta, una vez que estamos de cara al siglo XXI, declaró el gerente de Space que era necesario desmitificar el cristianismo. Y había que empezar, había que empezar a humanizar todo y a humanizar la figura de nuestro Señor Jesucristo. Esto me parece muy grave que un medio que se diría volcado al entretenimiento y a la información adopte una postura teológica que la declara de una nueva teología actualizada que contradice las enseñanzas de la Iglesia y por encima de ello agravia profundamente la sensibilidad, los principios católicos afirmados en la persona del divino fundador de la Santa Iglesia que merece, yo no quiero imponer la fe porque la fe nos impone, pero evidentemente merece el respeto, la consideración y que no se la agravie públicamente como está agraviado en estas representaciones. Yo quisiera tomar palabras que hemos escuchado pronunciadas hace pocos instantes acá mismo, algunas por usted mismo, señor Brodoña, otras por el vicepresidente de la Nación. Hay veces en la vida que hay que decir no, porque están en juego los principios, dijo el señor vicepresidente en un instante, y cuando están en juego los principios, las formas jurídicas puede ser que están en contra de los principios, o bien superabundan, o bien no alcanzan... Usted, doctor, representó a los jóvenes estudiantes en esta acción de amparo, ¿no es cierto? Exactamente, yo he patrocinado a estos jóvenes y ahora los represento en el amparo. De manera que esa es la actitud de mucha de nuestra gente, de nuestra gente argentina humilde, sencilla, aquella misma que algunos obispos han reconocido, pueden verse seriamente afectados. Se ha dicho alguna vez en esta mesa hace poco tiempo que cuando se pudiese, por cualquier motivo, causar algún daño a alguna persona simple, hay que decir que no. Creo que se hablaba del tema de la droga. Y acá hay que decir que no, porque lo que estamos afectando es la convivencia entre los argentinos, principios esenciales que hacen a que nosotros sigamos viviendo juntos y en paz. No turben la paz con esta basura. Esto es basura que viene de afuera. Y que yo no he visto, en quienes nos llamamos católicos, no he visto la actitud, sencillamente, de ternura con ese crucificado que murió por todos nosotros. Mucha gente me ha dicho, yo soy cristiano, un crucificado, escarnecido en la cruz. ¿No hay ternura para él? ¿Por qué no hay ternura para él? Yo veo dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es estar en desacuerdo con la idea que tiene la película atrás. Ahora, decir que es basura, a mí me parece una cosa artísticamente valiosa. Por lo menos, no sé, fuera impresión... Si lo fuera es peor, es peor, porque la verdad es que son dos cosas distintas. Si me permiten, voy a decir, yo apenas, siempre digo, trato de ser una buena cristiana. No, eso es bueno, hasta ahora, ¿desde qué punto habla uno? Me cuesta un trabajo bárbaro. Estoy llena de dudas. Todos los días tengo dudas, Mariano. Todos los días me pongo a prueba. Si mi fe es tan débil que yo no puedo aceptar que haya un mensaje contradictorio en una película que libremente sea exhibida y que yo, como cristiana y como católica, no tenga elementos suficientes como para poder debatir y sentirme fuerte frente a aquel que cree que ese mensaje es valerero, lo expone, de nada sirve la fe que tengo. ¿Qué hago yo con prohibir? Me pasaría todo el día prohibiendo cosas. Me pasaría el día prohibiendo la miseria, el hambre, el sueldo de los jubilados. La realidad existe. Yo coincido absolutamente con Mariano. No, yo había visto la película. No todo lo que tenemos, no todo lo que tenemos y no todo lo que está expuesto es realidad. Nuestros hijos están sometidos día a día a muchísimas imágenes que no son reales, que tal vez son muchísimo más agresivas que este mensaje. A mí no me cuestiona la imagen que tengo de Jesús, que un señor que artísticamente haya tenido la libertad de hacer esa película, que yo he visto, gracias a la generosidad del programa, y me he tomado el trabajo de ver. Porque tengo muchas observaciones para hacerle a lo mejor a la película desde mi punto de vista de fe. Pero también me cabe pensar, y por lo menos es lo que a mí me han enseñado, que Jesús debe haber pasado muchos momentos de duda. Ese momento final, cuando se dirige al Santo Padre... ¿Dónde le enseñó a Dios? Creo que el lugar es muy alivista. Perdóneme, yo lo que estoy observando en su parte es que yo no tengo ningún problema en decirle ¿Dónde tomé la primera comunión? ¿A dónde iba a misa todos los domingos? ¿A qué colegios religiosos van mis hijos? Me siento lo suficientemente fuerte. Perdón señora, acá no se trata, no se trata en primer lugar, de poner en duda... Quiero decir, no, perdóneme, quiero terminar con la idea. Jesús cuando está crucificado... No se trata de poner en duda la fortaleza de la fe... Acá no hay una cuestión personal... Usted está proponiendo que esto no se vea, no se hable, no se diga. Yo en primer lugar, en primer lugar, yo califique a la película, de la cual tengo un conocimiento cabal. La película es agraviante, la película es agraviante... ¡Qué suerte usted no tiene duda! Y a la de muchas personas, a la de muchísimas personas... ¡Qué suerte usted no tiene duda! Sin duda, pero para otras no. Señora, resulta muy extraño, que en un momento en que en nuestro país hay palabras que resuenan tanto en los medios de comunicación... ¿A qué palabras se resumen? ...como la antidiscriminación, el respeto a las minorías, la dignidad de la persona humana, parecería que lo que usted propone es que la figura parecería... Yo estoy diciendo que parecería... Estamos en un debate, señora. Parecería que nuestro Señor Jesucristo está al margen de cualquiera de estos derechos y que él puede ser repudiado, presentado en representación... Usted se enrula en patrocinio... Señora, es lo que la película... Es lo que la película presenta. Yo admiro que usted no tenga dudas en su vida. Lo presenta Jesús fabricando cruces para... Esto es una ficción. El mismo escorciste... El mismo escorciste ha declarado que él ha volcado su crisis de fe en esta película. Pero ahora le pregunto a la cosa. ¿Es legítima una crisis de fe? ¿No puede tener una persona una crisis de fe? Por supuesto, pero no va a falsificar la patrocinio. No se puede tener una crisis de fe. Para falsificar notoriamente... Claro, claro. La figura artística de la patrocinio. ¿Por qué no es una... Mandar un mensaje... Yo puedo mandar un mensaje contrario al del dogma católico. Estoy en el derecho. Pero tiene que ser un mensaje que no hiera los sentimientos de los demás porque tiene que ser un mensaje que se desarrolla en el entorno intelectual, no en el arrescate artificioso de una personalidad que no existe en ninguna referencia histórica. Del Creador. En que yo fabrico un Jesucristo. Déjame terminar. Yo fabrico un Jesucristo. Pero no se enoje, porque si estemos diciendo que... Yo estoy de acuerdo con que el mensaje puede ser libremente expresado cuando es un mensaje intelectual. Cuando el mensaje comporta avanzar por sobre los derechos de otros, por sobre la naturaleza misma de Cristo, falsificando esa naturaleza, creando un Cristo que no está en el Evangelio, ni en ninguna otra referencia, salvo en las fantasías neuróticas de esta gente, entonces yo considero que esa cosa no puede hacerse por dos razones. Primero, por el carácter sacríleo que tiene frente a un principio básico de la convivencia, particularmente a la convivencia de los argentinos, donde incluso con alcances jurídicos... Ahora, ¿quiere que me acuerda, doctor? Te voy a decir una cosa que me pasó hoy. Cuando estaba seleccionando estos pasajes, lo hacía con un productor mío y con un muchacho que es experto, es técnico en videos, ¿no? Y cuando terminaba de pasarlo, me dijo, mire, yo del catolicismo me acuerdo del catecismo, después no practiqué mucho. Esto me llegó. Entonces uno dice, ¿cómo? Bueno, pero le llegó. Es decir, le llegó el golpe de una tragedia... Usted da un caso particular... Bueno, pero es un caso... Pero no le llega como cristiano. Le llega como una fantasía del señor Scorsese, o del... Pero hiciese una fantasía como... Pero no se puede usarlo a Cristo. Hagan una fantasía de las dudas maniqueas, de fondos cátaras, de un espíritu que no sabe entre caer... Es decir, entregarse a la materia o entregarse al puro espíritu.